A ver, cariño, dime, ¿esto es lo que hace falta? ¿Rotuladores? Rotuladores, pero solo de deteriol. Papel, tijeras, flip-flips de agua y una cosa transparente. Una de estas, de embolsar, de plástico. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Ahora, vamos a coger colores, los que nosotros queramos. Y pintas encima del plástico. Y se pinta encima del plástico. A ver, que yo esto no sé cómo lo haces. He visto el resultado, pero... No sé cómo lo haces. Y un color más. Olo, ese de fuerte. Lo sé. ¿Ya está? Sí. Vale. Ahora le tenemos que echar poca agua. Y desde lejos, mejor. Yo creo que ya está. No sé. Pocas, dicho. Es mejor echar más. Vale. Somos las tijeras y cortamos el trozo de papel que nosotros queramos. A ver. Este, este, pequeñito. ¿Y ahora qué? Ah, y ahora pones el papel encima de los colores. Sí, ve. Ajá. Ah, qué bonito. Y luego esto seco, ¿cómo queda? Me enseña secos para ver el resultado. Así queda el papel como marmolizado. Pero como ahí también te queda, puedes usar también ese, ¿no? Aún te queda más. Ah, mira. Estos ya están secos. Y este, ¿lo podemos usar para este? Ahora intentaremos hacer el efecto mármol. Ah, qué onda. Y ahora os lo enseñaré. Mira, mira, mira. Qué bonito. Ay, mira. Queda. Para que hagáis notas de amor y esas cosas, ¿o qué? Cuando se seque, nos enseñaré. A ver, el efecto mármol parte otra hoja. Páralo y hemos terminado.